La penitenciaría de Sterling State Las cárceles también son lugares donde almas en pena se reúnen para cumplir sus condenas. También es el caso de la penitenciaría de Sterling State, donde se dice que se han visto fantasmas vagar, siendo uno de los lugares más embrujados del mundo. ¿Cómo meterse en una película de terror? La penitenciaría de Sterling State es uno de esos lugares casi ocultos de Pensilvania, no tan fáciles de descubrir en una primera visita a la ciudad. Esta prisión estuvo en servicio de 1829 a 1971, y si sus paredes hablaran, contarían un sinfín de historias para no dormir. Tomó el papel de penitenciaría, donde los presos harían su penitencia hasta sentir el arrepentimiento en sus propios huesos. Construir Sterling State costó 780 mil dólares, una gran suma en su época, lo que hizo que en su momento se destacara como uno de los edificios más caros de Estados Unidos. Esta penitenciaría fue diseñada por John Haberland, y su estructura radial inspiró al mundo. Está siendo una de las primeras prisiones de Estados Unidos. Este edificio está cargado de historia, y hoy, casi 190 años después de su inauguración, sus celdas, sus corredores y sus pasillos se han convertido en un museo que nos traslada a una época en la que el terror se combatía con cerrojos. Gran parte de las galerías se conservan como quedaron tras abandonarlo, como si el tiempo se hubiera congelado hace 50 años. Algunas han sido reformadas para dejarnos ver cómo lució en sus días, pero su ambiente tétrico y misterioso es hoy un verdadero atractivo. Ya en la década de los 40, tanto guardias como presos de la penitenciaría reportaban ver cosas extrañas y tener experiencias inexplicables dentro de ella, y se dice que las apariciones fantasmagóricas solo han incrementado desde que dejó de ser prisión en 1971. Y es allí donde también se vivían situaciones extremas como el aislamiento total de los presos, que hasta tenían que cubrirse la cabeza con una capucha negra durante la hora al día en la que podían salir de sus celdas. Además, en este lugar se hacían castigos extremos como tirarles de un cubo de agua congelada en medio de la noche, en especial en los meses de invierno. La atadura a una silla hasta el punto de no poder mover ni un músculo y dejarlos así por días, hasta ponerles un objeto que poco a poco les iba desgarrando la lengua hasta que morían desangrados. Se cree que todo el sufrimiento y las muertes dolorosas que se hicieron en este sitio dejaron huellas que hoy en día se manifiestan como experiencias paranormales. Varias personas aseguran que escuchan murmullos que salen de las paredes, llantos, pasos y hasta algunas risas aterradoras. En este sitio hay recorridos especializados en sus historias de terror, y así puedes unirte a algunos que te llevan por el bloque 12. Se dice que es el sitio que más fantasmas tiene. Otro que lleva por las ruinas como el invernadero, uno que es dedicado a las prácticas médicas y de tortura, y el último que es una visita nocturna por sus estrechos pasadizos. Las experiencias de este tipo aparentemente se han incrementado. Los datos incluyen las figuras de unas sombras que se dan la vuelta rápidamente cuando uno se acerca. Una figura oscura vista en ocasiones en la torre de guardias. Figuras sombreadas deslizándose por las paredes de la celda número 6. Caras fantasmales en la celda número 4. Sonidos extraños tales como el ruido de pasos, incorpóreos, conversaciones distantes y golpes en las puertas de las celdas. Uno de los hechos paranormales más populares de este lugar es el acontecido en la celda del bloque 4. El cerrajero trabajaba para quitar una cerradura de 140 años, cuando una gran fuerza lo tocó impidiéndole siquiera moverse. Algunos creen que este pobre cerrajero le abrió la puerta a una gran cantidad de espíritus que habitaban allí creando formas en las paredes de la celda. Sin duda alguna, la penitenciaría Sternstein era un tormento al aislar a los prisioneros bajo métodos que los llevarían al arrepentimiento. Eso sí es que no caían en los terribles castigos de este sistema. Muchas historias relacionadas a este estilo de vida son las que han originado que la gente ve espíritus, lo cual ha terminado convirtiéndolo en uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y si quieres que hable de algún otro tema, deja tu opinión en los comentarios. Yo soy Aura Infinita.